El duelo de picheo se presagiaba entre Red Sox y Blue Jays, Kyle Dreybeck, el super prospecto y John Lester, el as en la rotación de Boston. Primero vamos a ver a Dreybeck con la casa llena, no, en efecto vamos a ver a John Lester con la casa llena, ¿sí? Allí la base por bolas y llegaría la carrera remolcada de manera forzada, 1 a 0, este era Juan Rivera, que conectaba así. Y se le va a caer la bola al jardinero, viene José Bautista, había un auto en la segunda, era Adrián González quien la perseguía, de hecho el inicialista la perdía. Y luego llegaba la fiesta de batazos, el poppin, sí señor, David Ortiz, bien lejos, más de 400 pies por el central, cuadrangular solitario. Así estaban las cosas, Toronto ganaba 3 a 2, Boston venía de vuelta ante Dreybeck, ahí estaba Adrián González. Cuadrangular también para él, hacia el izquierdo. Y ahora las cosas a favor de Boston, pero si hablamos de cuadrangulares, ¿por qué no? Denle paso al líder de la temporada pasada, un décimo para José Bautista que parece recuperado de sus dolores en el cuello. Estaban dándose banquete con los picheos de John Lester, particularmente inefectivo en esta jornada. Se habían empatado y después 6 a 6 llegaba en la décima este fly de sacrificio de Cooper. Va al central, traía la carrera de Rajai Davis, victoria de Toronto.